Si yo sepa contra planes, perdieron? De planes de outchers no, no, no Oye como hay bien en el sentizo 3 1 2 AY GAI AY GUEY AY GUEY WELLY PORQUE TODAS FIPES DE TIERRA DE CAMBILE No mames, la guarda ya está ¿Qué pasó de alguien? ¿No tiene? ¿Lo va a guardar? Es una forma de burlarse del enemigo Es una forma de burlarse del enemigo Nada más que lo pegamos con algo Yo vi que estaba dando vueltas No, 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 no Ahí está, no, no No, 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 no No, 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 no Se cae todo el enemigo No Ahí se quedó, te quedó, te quedó entretenido y desapareció Sí, pero aquí traigo viste, ahí está No, 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 no Ahí está, no, no No, no, no No, no Aquí no, no No, no, no No En algún caso de esto para venir también No, 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 no. ¿No me dieron así? No, dale a mi nube. ¿Yo quiero llegar? ¿Qué es esto? ¡Fede! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos bien! No vas a quedarse tranquilo ¡Ayyy! ¡No vas a quedarse más rayas! ¡Ayyy! ¡Te cagaron! ¡Ay, Dios mío! ¿No la usó? No. Si me paren unos hombros, sí, lo acá. ¿Qué es lo que vamos a poner? ¿Está bien o qué? No. Si no, no. 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 Tú lo eches, yo tengo mega. Ahí va. A ver, qué canta tu sabe. No, qué canta tu sabe. Ay, güey. Ay, el rayo me cagó, güey. Me agarré en el puro bravo. No, pero sí le voy a darlo porque de pie. No, pero sí le voy a darlo porque de pie. Ay, no lo sé. Ay, cabrón. Ajá. Claro, pero aquí veo el tercero. Ven 100, güey. Está bien. Vamos. Adiós. Vamos. ¡Madre mía! ¡Más chico justo! ¡Más chico justo! ¡Más chico! ¡No lo voy a jugar con el chico! ¡Mía! 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 ¡Me mató el sol! ¿Cómo vas? ¡Mía! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Me mató! Es una roja esta voz. ¡Ve a bajar! ¡Ok! ¡La roja está casi entero! me ponaron por un lado me pegó este bate me he caído ahí lo trae ahí lo trae solo no va a aguantar ya está muy bonito voy a volver a ver ok no voy a traer el último para ver a traer no voy a ver a ver no voy a ver a ver ¿te quedó? no, pero yo quiero volver ok ¡Ajá! ¡No voy a seguir! ¡Venco a la piscina! ¡Muy se cayó en el trato! ¡Cabre! 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 ¡No! ¡Cuatro! ¡Cabre! 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 ¡Oye! ¡Por acá! ¡Por otro lado! ¡Ay! ¡Muy ahí! ¡Me mato el rayo! ¡Ay! ¡No voy a llegar a pasar la culpa! ¡Me caí yo! ¡MeViva! ¡Fuď! LE BARKEDA! ¡Ah bugün! ¡ methane ANFU answers 4 ¡NANFU! ¡P luckierrez Province! ¡Mbrustos! ¡Chais gente! ¡Erro, ¡hilaz! 4 segundos 4 segundos 4 segundos de la acción la acción de la araña ¿No? ¿Tengo bombas de 4? ¿No? Ah, la pira a la parte La pira a la parte ¿No? La pira a la parte ¿Votras? Morte No, primero ¡Ayy! ¡Ah, el carajo! ¡Ayy! 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 ¡Esta prenda el disco! ¡Ayy! 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 ¡Anda! ¡Ay, me gusta hacer una cajona! ¡Ay, ya! ¡Qué rayos! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya!